En la pista, lote número 52, son 13 hembras de levante, el peso total es de 2.320 kilos, el peso promedio para cada una de ellas es de 178 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6.500 pesos, fueron pesadas a las 10 y 18 de la mañana, lote número 52.